Gracias a Mario, un saludo gigantesco para toda la gente linda, bienvenidos a la Escuela de la Magia. Un saludo así gigante, iniciando una semana que sin duda también será muy movida y será una semana bien, bien complicada, con algunas cosillas que van a ir pasando, bueno esto lentamente vamos a ir hablando durante la semana, hay que estar muy atentos de lo que continúa ocurriendo sobre el borde de la placa del pacífico y lo que está ocurriendo en este momento en el centro del pacífico, en Hawái exactamente, que también será noticia, y lo que sucede en las costas de Japón, en las costas asiáticas, y bueno, allí convergen dos fosas gigantescas, la fosa Challenger, donde se encuentra la fosa de las Marianas, algo está pasando en el fondo del océano, a más de 11.000 metros de profundidad, algo está ocurriendo, convergiendo fosas, la fosa de las Marianas, que es la parte más profunda del mundo, en el abismo Challenger, 11.000, más de 11.200 metros de profundidad, y la fosa de las Kuriles, que bordea Japón, parte de Rusia, hacia unos 10.000, casi 10.500 metros de profundidad. Pues allí parece que la placa oceánica, la placa del pacífico, está sumergiéndose, y esto está produciendo una cantidad de situaciones de presión del magma y terremotos, que pueden llegar a continuar de una forma exponencial en los próximos días, hay que estar preparados para ello. Y bueno, el oráculo dice algunas cosas sobre el tema, ¿no? Hay algunos eventos que van a pasar diéndole catastrófica, inundaciones, terremotos, maremotos, meteoritos, parece que todos los elementos comulgar, y alguna situación con el astro rey, con el sol. Bien, pero de eso vamos a hablar mañana, el tema de mañana por la noche, es de ello precisamente. Por ahora vamos a jugar a la charladita. Un favor para todos los oyentes, bueno, no, un favor para todos, un favor para algunos oyentes. Mañana ya pueden pasar a reclamar la cucharita y el ritual mágico, de la cultura del Tao, con el amuleto de Chino, de la prosperidad, de la abundancia, para los seis meses de la luz. Esto es mañana en todas las sedes de Wicca. Ahí está la cucharita que hay que reclamar mañana. De igual forma, para todos los oyentes, mañana voy a entregar, solo para un grupo de personas muy pequeñitas, la locura de lo que tiene que ver con la muerte. Eso es algo fuera de contexto y es algo muy especial. Ya mañana en las diferentes sedes, solo para un grupo de personas que realmente como que tienen ese, esa vibración de la magia en su vida, solo hay para un grupo de personas, no más. Son muy poquitos, si acaso, 10 por cada sede y es para obtener la vida, la buena energía y una magia súper espectacular en el mundo de las cosas desconocidas de la muerte. Pues la invitación va para muy poquitas personas sobre ese ritual, el ritual de la cucharita mágica para todo lo que tiene que ver hacia estos meses. Pues ahí está mañana la invitación para todo el mundo. Consultas conmigo mañana por la tarde, hay que llamar 616-7830. Se han presentado una serie de anomalías, se han presentado una serie de terremotos que ocurren en diferentes horas. No existe una hora para los terremotos. Puede ocurrir al mediodía, por la tarde, por la noche, en cualquier momento. Pero no solamente puede ocurrir un terremoto, puede ocurrir una catástrofe de diferentes índoles. Mucha gente puede decir, bueno, donde yo vivo difícilmente se va a inundar. Mentira. Puede usted vivir en la cumbre de una montaña y si se presenta un cambio climático severo, pues puede llegar a tener deslaves, puede tener inundaciones, puede tener... No hay ningún lugar seguro en el planeta Tierra. Amigo mío, nosotros vivimos todos los días una vida y nos confiamos demasiado frente a este tipo de situaciones. Lo primero, mire, normalmente la gente que tiene un automóvil y uno le pregunta ¿Cuántas llantas tiene un carro? ¿Cuatro? No, cinco. Ah, sí, la del repuesto. Ok, ¿cuánto hace que usted no revisa la llanta de repuesto que esté buena, que tenga aire? Uy, desde que yo lo compré, yo nunca mando a revisar eso. ¿Qué va a pasar si se pincha, si se daña una llanta y se da cuenta que la llanta de repuesto está también dañada? Sería caótico. Ok, lo hemos dicho muchísimas veces cuando pasa este tipo de temas, hemos hablado con los oyentes, hay que tomar situaciones preventivas frente a lo que ocurre en el universo. La primera sugerencia, por favor, tome fotografías recientes de sus hijos, de sus familiares. Tome fotografías de su hogar. Tome fotografías de su casa. Tome, escaneé todos los papeles importantes que usted tenga. Cédula, pase, libreta militar, registros civiles, copia de las escrituras, copia de la póliza de los seguros. Todos los documentos que sean importantes para usted, trate de escanearlos. Mi fotografía es del pasado también, si tiene por ahí algunos recuerdos. Trate de escanearlos y los hace un archivo y ese archivo lo sube a la nube o lo tiene guardado en un correo electrónico. Sí señor, sí señora. Mire, la gente es muy terca y la gente uno le habla y le habla y le habla. Eso no importa, a mí no me va a pasar. Y las personas, cuando se les pierde la billetera, ahí sí dicen, hombre, si yo hubiese fotocopiado, hubiese escaneado todos mis documentos, pues tengo allí toda la información. Pero si se pierde y no hay nada, pues no va a tener nada. Lo primero que tenemos que hacer es escanear todo. Lo que sea más importante, documentos, papeles. ¿Por qué las fotografías? Porque es muy importante lo siguiente, fotografías recientes. Ocurre que hay un terremoto. ¿Cuánto me ayuda una fotografía? Muchísimo. Porque tengo una fotografía de la persona que estoy buscando. Mire, por favor, usted ha visto a esta chica. Y si es una fotografía reciente. Más o menos que tenga un promedio de seis meses. Mire, usted ha visto a este niño. Usted ha visto a esta persona. Bueno, entonces uno puede tener una forma. Venga, la fotocopiamos. Venga, buscamos la forma de enviarla, lo que sea. Pero tenemos una imagen de quién estamos buscando. Muy diferente, ¿no? Ella es altica, menudita, es mona, rubia, de cabello hasta los hombros, ondulado, lacio. Pues, amigo mío, con esa información, nada. Y si la persona está inconsciente, pues menos. En cambio, si al menos hay una imagen, una imagen vale más que mil palabras, se puede tener una situación más asertiva para identificar a una persona. A pesar de la tecnología que tenemos en este momento en el mundo, esta tecnología es supremamente frágil, totalmente vulnerable, porque trabaja mucho con la corriente eléctrica. En el momento en que se produzca un desastre, pues la corriente eléctrica, el fluido deja de existir y obviamente todos los equipos, pues, no van a funcionar. Es aquí donde es importante no dejar perder. A ver, pienso que en la medida en que avanza la tecnología, estamos cometiendo un error muy fuerte y es dejar perder la línea telefónica, la que va por la tierra que está conectada al cable. Hombre, eso no valdría la pena dejar perder esa línea telefónica, sería lo único que va a funcionar en el caso de un terremoto si no funcionan los celulares. Sí, porque esa línea telefónica no funciona con la corriente eléctrica. Sí, la línea del teléfono, la línea del teléfono fijo, el sí, el de la ETV, sí, señor, ese. Sí, hombre, esa línea, pues, está en todas partes, cubre toda la ciudad, se está perdiendo, ¿no? Se está dejando que se pierda y en el momento de una emergencia, no solamente en Colombia, sino en cualquier lugar del mundo, pues, eso va a ser valioso. De hecho, hay apartamentos que la tapan, ¿no? Tapan la toma de esa línea telefónica y ya no se usa. Ni siquiera hay aparatos para eso. Pero es una situación que podría convertirse en un salvavidas. No estamos preparados y nadie va a estar preparado para un acontecimiento inesperado. Son las 12 de la noche, 44 minutos. Empieza a producirse el movimiento telúrico. Se empieza a mover absolutamente todo. Se caen las repisas. Empieza un ruido catastrófico. Y empiezan los gritos de la gente. Él está temblando. Y empieza el pánico. Son las 12 de la noche, 43 minutos, 40 segundos. Llevamos 25 segundos de un movimiento telúrico que va a subir a 8 en la escala de Richter. Usted empieza a sentir que la cama se mueve, que todo se mueve. Los cuadros. Estaba dormido. Se despierta, asustado. Bueno, en fin. Trata de despertar a todo el mundo. No hay luz eléctrica en ese momento porque ya se cortó. Hay una cantidad de ruidos y el murmullo del terremoto que es supremamente horrible. En ese momento, ¿qué pasa, amigo mío? Usted empieza a ver que se fractura el edificio donde usted está viviendo. Los vidrios estallan. Todo eso está ocurriendo en los primeros 28 segundos. O sea que sume cuántas cosas están ocurriendo a su alrededor y cuánta información recibe su cerebro. Está usted desesperado, su esposa, su esposo, sus hijos, el papá, la mamá, el perrito, el gato, la familia. Voy a suponer que usted vive en un piso 8 de un edificio y lo siente muchísimo más fuerte. Han transcurrido 24 segundos y usted está desesperado. Pregunta número 1. ¿Cómo está vestido? Pregunta número 2. ¿Qué va a hacer? Pregunta número 3. ¿Qué tan preparado está para eso? Ok, en ese momento así esté usted desnudo. Se va a poner una toalla. Se va a cubrir con lo primero que encuentre. Y va a salir corriendo, buscando la calle. O buscando un sitio donde protegerse por si hay un derrumbe. Y ahí empieza la situación complicada. Ha transcurrido 40 segundos y la tasa de muertos es violentísima. Los primeros muertos que hay en un terremoto no es por el terremoto. Es por el pánico y por la caída de rastrojos de los pisos altos a la gente que está saliendo de los edificios y va corriendo por la calle. Es la primera gente que se muere. Pues si les cae una tejada encima, les cae un pedazo de viga, les cae un vidrio. Son las primeras personas que van a morir. Ok, un terremoto de esta magnitud puede durar entre 40 segundos y 3 minutos. Y un poquito más. Durante ese lapso de tiempo de 3 minutos, que es muchísimo tiempo, no se debe salir. El riesgo que se corre es que usted salga y todo le caiga encima. Lo mejor en ese momento es buscar el triángulo de vida en el lugar donde uno está, en la oscuridad. Por eso hay que prevenir. Bueno, si en el caso de un terremoto, ¿cuáles son mis triángulos de vida donde me puedo ubicar? Por favor, dejen de comerle cuento a la gente de que si usted se para y en la mitad de la puerta va... Parece ahí debajo de la puerta que no le pasa nada, no, muere por aplastamiento. ¿Qué? ¿Me meto debajo de una mesa? Eso es morir por aplastamiento. Eso no es cierto. Mucha gente sigue con ese cuento. No, eso no es cierto. Imagínese donde se caiga el techo y usted esté debajo de una mesa. Tendría que ser una mesa supremamente resistente o lo que fuera. Pero corre el riesgo de que el techo y si hay pisos más arriba, pues estos pisos colapsen y muera por aplastamiento. ¿Qué debo hacer? Buscar un mueble fuerte. Puede ser un sofá, puede ser la cocina, puede ser una repisa. Y me acuesto bien pegadito, totalmente pegadito contra ese objeto. Entonces voy a suponer que se cae el techo. Si se cae el techo, el techo cae, pega contra el objeto y se inclina. Y me deja ahí un cuadrito, un triángulo perfecto. Se hace un cambuche entre el techo y el mueble. Y ahí en ese cambuche puedo quedarme. Ocurre que los rescatistas en todo el mundo, cuando han encontrado supervivientes, sobrevivientes de una catástrofe de estas, los sobrevivientes están siempre en el triángulo de vida. El objeto que cae fuerte, forma una inclinación, forma una especie de cambuche, y ahí encuentran a los sobrevivientes. Mucha gente no le pasa absolutamente nada. Mientras que los otros que están debajo de una mesa, mueren por aplastamiento, o quienes están debajo del marco de la puerta, mueren por aplastamiento. Ok, amigo mío. Se acaban los tres minutos. Usted está descalzo. Usted va a salir a la calle de esa forma. No tiene ropa. Está haciendo un frío tenaz. Hay un ambiente supremamente hostil. Hay gritos. Hay dolor. Hay obscuridad. Hay temor. Las autoridades no están reaccionando. Eso va a pasar por menos unas ocho horas antes de que las cosas empiecen a medio mejorar. Entonces, amigo mío, van a ser ocho horas de sufrimiento, de dolor y de caos. ¿Que si un terremoto me da la oportunidad y me da tiempo para vestirme? Sí, me da muchísimo tiempo. Un terremoto de una escala de 7.5 o 8 no va a terminar y no va a producir un derrumbe instantáneo. Va a empezar a fracturar. Por eso los derrumbes se producen un minuto 40 segundos después del movimiento telúrico. Él se mueve y él empieza a caerse. Entonces, hay que buscar el triángulo de vida porque uno no puede salirse para ninguna parte. Tiene que buscar el triángulo de vida. No tiene forma, no tiene escapatoria. Y en el caso que salga, téngalo por seguro que se va a morir. Si se está derrumbando el edificio y usted sale, pues el edificio lo aplasta. Si se produce el derrumbe y uno empieza a ver que todo se está empezando a desquebrajar y se está cayendo, busque un triángulo de vida. En ese momento no hay más opción. Y la familia, pues hay que preparar a la familia para que todo el mundo busque el triángulo de vida en el momento en que eso pase. Si se produce el derrumbe. Ahí sí, amigo mío, es la única alternativa que uno tiene. No más. Si no se produce un derrumbe, pues hombre, esto nos va a dar tiempo de ponernos unos zapatos. Ahora viene la parte chévere de este programa. La mochila de la supervivencia. Esto va para todos los oyentes y para todo el mundo, en todo el mundo. Una mochila de supervivencia es cuando yo me prevengo ante una situación que puede llegar a ocurrir, que puede ser desastrosa y voy a ir un paso adelante. Lo primero que necesito son unas botas fuertes, zapato fuerte, que me protejan los pies. Necesito un pantalón que me abrigue. Necesito una camisa o chaquetas que me abriguen. Si puedo tener un casco, un casco que me proteja. Si puedo tener guantes, guantes que me protejan. Y eso va para todo el mundo en la casa. El pantalón debe ser un pantalón holgado. Las botas deben ser unas botas que protejan y el pantalón debe tener líneas fluro-luminiscentes que se puedan ver en la noche, igual que la chaqueta. Es preferible una chaqueta colchada, con herrajes, parecida a la de los bomberos. Esta chaqueta tiene argollas, nos permite colgar muchas cosas, nos permite cargar muchas cosas. Y hay dos tipos de chaqueta. La chaqueta de rescate y la chaqueta de sobrevivencia. Tanto el pantalón, como la chaqueta, como las botas, tienen una especie de bolsillitos. En estos bolsillitos, tenemos que saber qué vamos a colocar allí. En estos bolsillitos, vamos a colocar dinero en efectivo. Una parte de dinero en efectivo, que debe estar metida dentro de una bolsa plástica, bien sellada, y metida dentro de un bolsillo, de las botas, de la chaqueta, del cinturón, del pantalón, que son bolsillos estratégicos. Dinero. Algún tipo de joya pequeña que sea valiosa. Un reloj valioso, cualquier joya valiosa, también dentro de una bolsa plástica, bien envuelto, bien empacadito en una bolsa plástica, y adentro de un bolsillito secreto. Paralelamente con ello, un teléfono celular, flecha, cuya batería esté cargada, pero que no esté puesta en el teléfono, y esto unido en una bolsa plástica, muy bien sellada, en un bolsillo. Un silbato, también en otro bolsillo. Encendedor o mechera, en otro bolsillo, y en algunos bolsillos, de adelante o de atrás, vamos a colocar barras de chocolate, panela, de estas cajitas de panela y cuadritos, que pueden vender. Y si es posible, un botilito con agua. Esto es lo que vamos a llevar encima de nuestro traje de emergencia. Es lo más rápido. Pero, vamos a tener siempre listo una mochila de supervivencia. Una mochila de supervivencia, lo primero, no debe ser pesada. Lo segundo, debe ser práctica. Lo tercero, debe permitir que se ajuste a los hombros, y a la cadera, y a la cintura, con, mediante correas, que quede bien, bien ajustada, y que uno pueda caminar con ella. No debe ser muy pesada. Ok, hay unas mochilas de camping, que son bien interesantes, que tienen el tamaño perfecto, y ahora viene la parte importante. Hagamos un listado. ¿Qué necesitamos tener en una mochila de supervivencia? Nuestros papeles de identificación, número uno. Número dos, medicamentos. Si yo estoy utilizando medicamentos, si tengo que tomar algún tipo de medicina, siempre es prudente tener una cajita dentro de la mochila de reserva. Ok. Entonces, vamos a hablar. Mis documentos, algo de dinero, los medicamentos que tenga que tomar, mis papeles de identidad, y algunos documentos de familia, o números de cuenta de ahorro, o números de cuenta, o tarjetas de crédito. Todo esto debe estar previamente empacado, dentro de bolsas plásticas bien selladas. Posteriormente, vamos a comenzar con lo que es más importante. Cuando vamos a salir a la intemperie, y vamos a quedarnos sin casa, y vamos a tener que salir a un clima totalmente abrupto, bien sea cálido o frío, con ventisca o en calma, con oleaje o sin oleaje, siempre vamos a tener que buscar la forma de sobrevivir. Ok. Vamos a conseguir mantas térmicas. Estas mantas térmicas son muy pequeñas. Casi no pesan, y tienen un tamaño de 2 metros por 1,80, o de 3 metros por 2,60. Pueden ser grandísimas, y puede servir para hacer una especie de tornillo. Entonces, vamos a tener unas carpas de esas, cada una pesa 25 gramos. Realmente no pesa nada. Ya si uno tiene una capacidad económica más alta, pues puede comprar una, una manta térmica ideal, que le sirve para proteger el cuerpo de una persona con hipotermia, o de una persona con insolación, y también nos sirve para hacer una carpa, para hacer un lugar, donde podamos protegernos de la lluvia, podamos protegernos del agua, o de los vientos, o de una, o de un sobre inclemente. Se recomienda al menos tener unas 2, o 3 mantas térmicas. Hay otras mantas hoy que vienen comprimidas, y que se pueden utilizar perfectamente, y son mantas grandísimas, que puede hacerse una, una tienda de campaña para 4, o 5 personas, y no pesa mucho. Bien, por el otro lado, debemos tener todos los elementos que nos permitan, lo más importante, cuando uno está afuera, en la intemperie, es poder producir fuego. El fuego le da uno seguridad, le permite tener calor, le permite preparar alimentos, le permite tener una serie de cosas, purificar el agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para tener fuego, originalmente lo primero es, uno o dos mecheros, de estos que venden pequeñiticos, que tienen muchísima duración. Paralelo con los mecheros, una caja de fósforos. Paralelo con la caja de fósforos, vamos a llevar una barra de pedernal, y magnesio. O sea, aquí vamos a redundar totalmente, eso no pesa nada, todo eso no pesa. Entonces, tenemos mecheros, tenemos fósforos, tenemos pedernal, tenemos magnesio. Y podemos llevar, un poquito de algodón, o un poquito de, 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 yesca, o algún tipo de madera, que me permita, iniciar un fuego rápidamente. Eso es muy importante, y no vale mucho, lo consigo en cualquier tienda. Silbato. Es preferible llevar unos tres silbatos, o dos silbatos, que tengan sonidos diferentes, por si el uno se daña, que hay que redundar. Hasta ahí no hemos ocupado, sino un pedacito, de nuestra mochila de campaña. Vamos a llevar, gotas para purificar el agua. Esto lo debería cargar, todo el mundo, en su bolso. Que la gente se acostumbre, a dar con un bolso, que debería andar, con una billetera, en el bolsillo. No hay que hacer como las mujeres, hay que llevar siempre, un bolso grande, donde uno tenga todo esto. En este bolso, en este bolso, vamos a tener gotas, para purificar el agua. Hay gotas, que con solo cuatro gotas, podemos llegar a purificar, unos mil litros de agua, para volverla pura, y no tener una infección, en el sistema digestivo. Entonces, gotas, para purificar el agua. Las consiguen, en cualquier droguería, y las se consiguen, en tiendas naturistas. Algo que es muy importante, y esto va para todo el mundo, y ojalá la compren, y ojalá la tengan lista. Una pistola de balines. Esas pistolas de balines, que venden como defensa personal, en este caso, van a ser ideales. Amigos míos, lo que pasa es, que cuando uno va a sobrevivir, va a sobrevivir. Y es muy fácil, cazar un ratón, una rata, un conejo, un pajarito, lo que sea, con una pistola de balines, que con una cauchera. Entonces, esto le puede ayudar. No se ponga a pensar, que usted no sabe, cuando se llega a ese punto, se necesita tener, eh, dominio, se necesita tener, de supervivencia. Y ahí sí ya, la exquisitez, el glamour, la delicadeza, y la exigencia, ahí no cuentan, para nada. Entonces, una pistola de balines, de estos, de gas comprimido, alcanza unos, 18 metros, más o menos efectivos, le puede ayudar, cantidades armantes. Lo otro, que es importantísimo, en la supervivencia, pero que es, de los elementos, importantísimos, un cuchillo. Este no va a ser, un cuchillo de casa. El cuchillo de casa, nos sirve, para despellejar un animal, para desollarlo, para sacrificarlo, etcétera, etcétera. Y esto pierde, su filo muy rápido. Necesitamos, un cuchillo, de supervivencia. Estos cuchillos, de supervivencia, tienen un filo, más fuerte, son más grandes, son más pesados, nos sirven, para cortar, madera, para cortar leños, para cortar, ramas, nos puede servir, como una lanza. Podemos llevar, dentro de él, una cantidad de cosas. Al lado del cuchillo, de supervivencia, necesitamos, todo un equipo, de pesca. Cuerda de pesca, anzuelos, y si es posible, algunos cebos. Sí, siempre hay que llevar, anzuelos, siempre hay que llevar, un anzuelo, no solamente es para pescar, un pescado. Con un anzuelo, y una vara, yo puedo, bajar frutas, de un árbol, puedo hacer una trampa, para coger un roedor. Un anzuelo, me puede ayudar, a, a cogerle puntos, a una herida, de una persona. Y el sedal, o la cuerda, del sedal, es excelente, para, para tomarle puntos, a una persona, que se haya cortado, una pierna, un brazo, la cabeza. Ahí tiene que ser, un muy, muy, muy recursivo. Un mini equipo, de botiquín, es muy bueno, llevar algunos analgésicos, llegar a, llevar algunas, algunos medicamentos, que nos sirvan, no muchos, porque se pueden pasar, muy rápido, llevar algunos analgésicos, llevar algunos, pastillas, para el mareo, y algunos, antidiarréicos. Eso no ocupa, mucho espacio. Y, si vale la pena, si usted conoce, algo de primeros auxilios, tener un equipo, de suturación, es importantísimo. Un equipo, de suturación, son unas tijeritas, muy pequeñas, unas pinzas, muy pequeñitas, tres agujas, de sutura, hilo de sutura, y antibiótico, y desinfectante. Eso es una cajita, muy pequeña, que la lleva uno allí también, y puede salvar, muchísimas vidas, y le puede ser, supremamente útil. Sumado con lo anterior, necesitamos, algún complemento, para nuestra, sobrevivencia, y se llama, la cuerda, de supervivencia. Una cuerda, nos puede facilitar, muchísimas cosas, nos ayuda a hacer un toldo, nos ayuda a cazar, nos ayuda a sostener, en un barranco, nos ayuda a rescatar, una persona, nos puede ayudar, a cazar, nos puede ayudar, a sostener la vida, podemos atar, nuestro equipo, nuestro mochila, de supervivencia, si tenemos que trepar, una montaña, para que no se pierda, y no subir tanto peso, tiene 50 mil usos, nos sirve, para encender una hoguera, nos sirve, para hacer una antorcha, nos sirve, para defenderlos, bueno, los usos, son infinitos, o sea, prácticamente, una cuerda, es la vida, de un superviviente, les recomendaría, a todos los oyentes, una cuerda, de unos 20 metros, no es muy pesada, es supremamente resistente, resiste, hasta 220 kilos, es muy, muy fuerte, y 20 metros, de esa cuerda, son 20 por 7, 140 metros, si se llega a necesitar, es una cuerda, que está hecha, de 7 filamentos, y es una cuerda, de pacor, que es la misma cuerda, que se utiliza, en los paracaídas, viene en forma, de pulsera, uno la puede llevar, como una pulsera, la puede llevar, como un cinturón, la puede llevar, como una especie, de chaqueta, ella va, ajustada, alrededor, de toda la chaqueta, y es excelente, y algunos ganchos, si se requiere, un radio, transistor, con pilas, es muy importante, una linterna, de ser posible, linternas, de batería solar, que no necesitan, de carga eléctrica, y es importante, un espejo, para hacer señales, este es un espejo, con el cual, yo le puedo hacer señales, a la distancia, de noche, también puedo hacerlo, con una linterna, es muy recomendable, para las personas, que de pronto, tengan una capacidad física, o puedan tener esto listo, hay unas luces, que se venden, estos son luces químicas, como las que se utilizan, en buceo, uno agita, el producto internamente, rompe dos ampolletas, agita el producto, y produce una luz, que puede resistir, unos 40 minutos, sirve para ubicarse, en la noche, cuando uno tiene que desplazarse, en algún lugar, o para saber, la profundidad, de una caída, para ubicarlo, en el maletín, uno le coloca, una lucecita al maletín, por si se le cae, o sea, hay muchísimas cosas, y ya, eso sería, lo básico, los elementos básicos, que necesitamos, en un equipo de campaña, en un equipo, de supervivencia, una cantimplora con agua, las gotas para, punificar el agua, todo tiene que ir, absolutamente todo, tiene que ir empacado, en plástico, ¿por qué? porque si nos coge una tormenta, si llueve demasiado, si tenemos que atravesar, un lago, si tenemos que atravesar, un cauce, un charco, y dejamos que todo se moje, pues todo se pierde, por eso todo, todo tiene que ir muy bien, muy bien empacadito, en plástico, y muy bien protegido, amigo mío, en el caso, de que se requiera, de supervivencia, lo primero, que se necesita, antes de todo, el equipo de campaña, o el equipo de supervivencia, que uno pueda llevar, uno, el que yo llevo, de emergencia, que es el último recurso, así se llama, el último recurso, de supervivencia, es el que yo llevo, conmigo, llevo una pulsera, de pacor, llevo un collar, con el pedernal, y con, el magnesio, va colgado a mi cuello, un pedernal, y el magnesio, para hacer fuego, eso va conmigo, todo el tiempo, el silbato, va en el collar, con el pedernal, y el magnesio, la cuerda de pacor, va en la cintura, y va en la pulsera, en la mano, mis botas, dentro de mis botas, va un anillo de oro, un objeto de valor, algo de dinero, en efectivo, dentro de una bolsa plástica, en las bolsas, en los bolsillitos, del pantalón, o de las botas, si yo me quito el cinturón, y extiendo mi cinturón, yo puedo pegarle al cinturón, absolutamente de todo, puedo colocarle, unas, cuerda, cuerda, sedal, puedo colocar anzuelos, puedo colocar, algunos medicamentos, puedo llevar sales, de emergencia, para hacer un suero, fisiológico, puedo llevar gotas, bueno, el metro y medio, de un cinturón, le puedo colocar, una cantidad de cosas, que me van a servir, eso lo llevo conmigo, todo el tiempo, puedo correr el riesgo, de que se me pierda, mi mochila, con todo lo que tengo ahí, entonces, pues tengo que quedarme, con algo, siempre hay que redundar, redundar, es tener, un repuesto similar, o más pequeño, de emergencia, como en el paracaidismo, está el paracaídas normal, y el paracaídas de reserva, entonces siempre, tener esas dos cosas, siempre, eso va a ser de una ayuda, dentro del cinturón, y conmigo mismo, puedo llevar, dos mantas, térmicas, que me van a servir, para sobrevivir, y yo tengo los, 40 metros de pacor, en mi pulsera, o los tengo alrededor, de mi cuerpo, eso no pesa nada, me va a ayudar muchísimo, amigo mío, y eso nos puede permitir, tener un espacio, de sobrevivencia, de aproximadamente, unos 25 días, para poder ubicarnos, poder conseguir alimento, poder protegernos, y poder mirar, un rescate, o poder tener, la oportunidad, de unirnos, a otros grupos, pero siempre, por encima, de todo el equipo, de sobrevivencia, debe existir, una motivación, para sobrevivir, si no hay, una actitud mental, para luchar, para afrontar, los miedos, los temores, y todo lo que va a pasar, allí, el cansancio, pues amigo mío, nunca lo va a hacer, cuando uno habla, de este tema, le da una sugerencia, a todos los oyentes, mucha gente, va a escuchar el programa, así chévere, pero nadie lo va a hacer, o muy pocas personas, dicen venga, mi sugerencia, estamos a las puertas, de cualquier evento, mi sugerencia, es que por favor, trate de mirar, cómo se hace, un cursito de supervivencia, y practique, cómo se enciende fuego, con un pedernal, cómo se enciende fuego, con madera, con magnesio, cómo se alimenta, una hoguera, cómo se utiliza, una cuerda de sedal, para hacer una sutura, para curar, para tomarle puntos, a una herida, si eso es importante, cómo se purifica el agua, conocer esto, ayuda mucho, tener al menos, una somera información, le da a uno posibilidades, la vida amigo mío, es lo primero, que hay que salvaguardar, ante una situación, difícil, y en ese momento, pues no puede esperar, una ayuda de nadie, le toca, usted con usted mismo, entonces, por qué no estar preparado, por qué no ir un paso más, por qué no tomarse un tiempito, y decir, hombre, venga, vamos a dejar esto aquí, listo, siempre listo, por si se requiere, en cualquier momento, vale la pena, que tome esto, en conciencia, puede salvarle la vida, y puede salvarle la vida, a otra persona, en un momento dado, confiemos en que nunca lo use, el problema es, qué tal que lo necesite, y no lo tenga, ahí tendríamos una cosa, que es más terrible, que la destrucción, y se llama, la muerte lenta, la muerte lenta, es que así a usted, se le cortó una mano, se le infectó, si está al lado de un lago, cómo hace para pescar, está haciendo un frío, tenaz, cómo se abriga, cómo se cobija, está haciendo un calor, inclemente, cómo se cubre del sol, cómo hace para purificar agua, por eso amigo mío, si estamos preparados, esto nos puede ayudar muchísimo, supervivencia, ante un desastre, pues bien, usted va a encontrar, muchísima información, hay excelentes técnicas, de supervivencia, hay muchísima gente, especializada en ello, que les pueden dar, una información más completa, que la que le estoy entregando, lo mío simplemente, es informativo, y es un pequeño abrebocas, sin ser experto, en sobrevivencia, si trato al menos, de inquietar su mente, para que lo haga, y busque los recursos, y trate de mirar, la mejor alternativa, pero siempre estar preparados, bien, eso era el tema de hoy, mañana 7.30 de la mañana, mundo buenos días, invitación para toda la gente, mañana 7.30 de la mañana, mundo buenos días, a partir de las 9 en punto, está el ritual mágico, de la cuchara, y el amuleto chino, si señor, si señora, mañana pase a reclamarlo, de igual forma, mañana ya estarán, los collares de la muerte, o de la santa muerte, en todas las sedes de Wicca, solo para un grupo personal, muy poquitas, muy pequeñito, a partir de la primera tarde, consultas conmigo, hay que llamar, 616-7830, por ahora, el inexorable reloj, del tiempo, que siempre marcha hacia atrás, nos dice que nos vamos, no sin antes decirle, que de verdad, los queremos cantidad, San Armante, los amamos muchísimo, de verdad que sí, recibimos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo, los sueños, dulces sueños, feliz noche, nos vemos, intente tener una mochila, supervivencia, esto le da seguridad, y le da muchísima ayuda, y usted puede, pues, hombre, de acuerdo con su criterio, y con lo que usted desee, puede mejorarla, nunca, vaya a ser una mochila, de supervivencia, que pese, más, del 10% de su peso, si usted pesa, 80 kilos, nunca vaya a tener, una mochila, de 16, 20 kilos, no lo haga, puede que usted diga, no yo puedo con eso, sí, pero después de cada media hora, va a sentir que es más pesada, trate por todos los medios, entre más liviana, más básica, más concreta, más efectiva, y mejor, porque uno se moviliza mejor, bueno, hay muchas cosas, que quedan entre el tintero, cómo desplazarse, día, de noche, qué es la mejor forma, cómo actuar, bueno, qué tipo de alimentos, puede consumir, cómo se prepara, un roedor, bueno, son muchas cosas, las que hay en el mundo, de la supervivencia, pero hay también excelentes temas, que usted puede por sí mismo, buscar, indagar, estudiar, y descubrir, les deseo una feliz noche, nos vemos mañana, 7 de la mañana, mundo, buenos días, así que, hasta mañana, chao,